¡Apiédate de mí y tu vocecita! Hoy desperté entre la ausencia de tu malvado querer Con el lontágico recuerdo de tu piel Con esta cruda realidad de no tener Y al suspirar, vuelve y me hacía las lágrimas correr Y en mi dolor tu sonrisa o la escuchar Atormentando mi vida si enmudece Hoy desperté entre la ausencia de tu malvado querer Con el lontágico recuerdo de tu piel Con esta cruda realidad de no tener Y al suspirar, vuelve y me hacía las lágrimas correr Y en mi dolor tu sonrisa o la escuchar Atormentando mi vida si enmudece Me estando aliendo lo profundo de mi alma Soledad que me sorriendo aquí en mi cama La preimpotencia se apodera de mi vida No, no te va mi corazón No te va mi corazón Ver tu mirada refleja de todas partes Y como en fuma de las olas de fumarse Tu despedida me lastima cada instante No, no te vas, por eso no llores más Recuerda tus abrazos buscando consuelos Y ya no estás, vuelva a darme cuenta de que te perdí No voy a olvidarte si por más que intento pienso más en ti Ay, ay, ay De verdad me recuerda que nunca me amaste Que yo soñía fingir el amor que juraba que sentía por mí Solo fueron palabras que se llevan viendo de donde existí Y ya no estás, vuelva a darme cuenta de que te perdí A pie alante de mí, Dios bendito, no lloro de mi libertad Tu cual es amor permiso, manchito, me ha destrozado ya está Arranca de mí, Oscarista, mal impresionante Sé que al pasar el tiempo, recuérdeme, te vas a repartar A pie alante de mí, Dios bendito, no lloro de mi libertad Tu cual es amor permiso, manchito, me ha destrozado ya está Arranca de mí, Oscarista, mal impresionante Sé que al pasar el tiempo, recuérdeme, amor, te vas a repartar Aunque no lo creas Laura y Carmen, las sopías que esperan Porque entrega el corazón, en un amor no pierde nada Más pierde aquel que da traición y te apuñala por mi espalda Porque entrega el corazón, en un amor no pierde nada Más pierde aquel que da traición y te apuñala por mi espalda Ese es un arma de doble fila Que corta bastante Amarás a quien no te ama Por no haber amado a quien te amó Y a ti fina que mami ¡Sufre! Nadie sabe lo que tiene hasta cuando lo pierde Agroquipos, la boca Nadie sabe lo que tiene hasta cuando lo pierde ¡Y llegó! ¡Y llegó! ¡Y llegó! ¡Galón! 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 El superartista ¡Galón! 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 Es que sufre en silencio cuando te tengo tan cerca Sin poder abrazarte y esto es lo que me atormenta Tengo un saludo fingido y si con amor al gara Darnos todos los besos que se lanzan las miradas Que debemos guardar el secreto que nos pasa Tengo pena estar contigo Hay un segundo que no hay cesa aquí en mi mente Y aunque me duela este castigo Que algún día serás mía para siempre Algo en día mi amor y para siempre Y aunque no pueda estar contigo Hay un segundo que no hay cesa aquí en mi mente Y aunque me duela este castigo Que algún día serás mía para siempre Como a ti te hará gritarle al mundo Que soy el dueño de tu carrera Y que algún día estaremos juntos Para querernos toda la vida Hasta el infinito y más allá Y que tu amor se metió en el alma Que lleve un instante a tu vida Y noche sueño con tu mirada Y también escucho tu vocecita Toda la noche sueño con tu amor Toda la noche sueño con tu amor Y señor Vamos a quitarle al mundo Que soy el dueño de tu carrera Y que algún día estaremos juntos Para querernos toda la vida Toda, 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 todita Y que tu amor se metió en el alma Que lleve un instante a tu vida Y noche sueño con tu mirada Lo que escucho tu vocecita Ay, 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 mi vida Y que me vuelve loco Me vuelve loco Tu vocecita Ay, 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 mi vida Siempre me vuelve loco Me vuelve loco Tu vocecita Ay, me vuelve loco Ay, 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 mi vida Arroyo, arroyo Y como dice la prima Mabel Puro paso prohibido Yo como dice la prima Mabel ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!